La 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 En el 23-Way de la Fistici No se puede estar tranquilo, te diré por qué Lo mismo a las dos el día que a la una que a las tres A veces de madrugada, a veces al amanecer Se forman unas rebambarambas que se juntan cuatro, cinco, siete, ocho, nueve o diez Y salen gritando Avísenle al súper Que nos estamos quemando Y no se sabe el fuego en donde es Una mañana dormía Y corriendo me tiré Por un grito que decía Hay fuego en el 23 Que se prendió la bombilla No se sabe cómo fue Corre, avisa enseguida Que se quema el 23 ¡Vamos! Hay fuego en el 23 Ah, en el 23 Wilber agarró al señor Y del fuego lo sacó Hay fuego en el 23 Ah, en el 23 Hombre, 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 hombre Con la tumbadora Fuego, fuego, ¿dónde es? Hay fuego en el 23 Ah, en el 23 Oye, viene caminando Viene la candela Hay fuego en el 23 Ah, en el 23 Eh, mamá Que se quema el 23 Hay fuego en el 23 Ah, en el 23 Niña, dale candela Por dentro y por fuera Hay fuego en el 23 Ah, en el 23 Eh, 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 eh Que se quema el 23 Hay fuego en el 23 Ah, en el 23 Ah, en el 23 Ah, en el 24 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 Fuego, fuego, candela La vida se quema mi vida Fuego, fuego, candela Vamos a bailar, vamos a gozar y con pancha Fuego, fuego, candela Oye, viene candela Fuego, fuego, candela Oye, mi china, candela Fuego, fuego, candela Oye, mira, mira que se quema Fuego, fuego, candela Vamos a bailar, vamos a gozar Fuego, fuego, candela Fuego, candela Fuego, fuego, candela Fuego, candela Fuego, candela Fuego, candela ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!